En los próximos días, la Diputación de Huelva adjudicará el proyecto y obra del arreglo de la carretera provincial que une el Granado con el puente del Chanza, en Pomarao. La carretera se encuentra cortada desde el pasado mes de diciembre tras el desprendimiento de roca en el talú existente junto a la vía como consecuencia de los graves temporales agaecidos a finales del pasado año. El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, acompañado por la diputada de Infraestructura, Laura Martín, y la alcaldesa del Granado, Lola Herrera, han visitado la zona para comprobar sobre el terreno la magnitud del desprendimiento. Según los estudios geológicos y geotécnicos que se han llevado a cabo desde el momento en que se produjo el desprendimiento, ni la estructura de la carretera ni la del puente se han visto afectadas por el derrumbamiento de parte del talú. Desde la Diputación se quiere agilizar los trámites para una pronta apertura al tráfico. En diez días se adjudica proyecto y obra y en cuestión de un mes, mes y poco, comenzarán las obras. Fecha aproximada, final de abril. Final de abril, primera semana de mayo, empezaremos a trabajar. Con lo cual, las premisas que se dieron desde el minuto uno se van a cumplir y es que a mitad de este verano el paso quede totalmente abierto. Lo que no indica que durante la obra, si se ve oportuno, poder abrir un paso extraoficial para que los vecinos puedan seguir circulando por la zona. Desde el momento en el que se produjo el primer desprendimiento, la Diputación ha puesto todos los recursos y medios, tanto materiales como humanos, para una rápida y pronta solución. Por último, Laura Martín ha recordado que el Gobierno Central aún no ha liberado los fondos para emergencias que el Consejo de Ministros concedió a la provincia de Huelva y con el que se sufragaría parte de esta obra. Hasta que el Gobierno libere estos fondos, la Diputación de Huelva se hará cargo de los gastos derivados del arreglo de esta importante vía de comunicación.